Bienvenidos a Grow and GIF, un proyecto moderno de Jardín de la Victoria que es parte de Colorado State University Extension. Estamos aquí para ayudarle a aprender a cultivar alimentos para usted mismo, su familia, sus vecinos y su comunidad. Compartir la cosecha, mantenerla local. Plagas de insectos en vegetales, sílidos de la papa y el tomate. Los sílidos son pequeños insectos, no mucho más grandes que los áfidos, que causan graves problemas a los tomates y las papas. Afortunadamente, los sílidos no pasan el invierno aquí en Colorado, sino que son turistas. Ellos pasan el invierno en un área en la frontera de Texas y México, y luego en la primera parte del verano comienzan a migrar hacia el norte. Estos sílidos migran hacia Colorado y también migran hacia el norte a partes de Wyoming. Ellos son pequeños insectos que cuando llegan, la mayoría de gente no los nota. Los sílidos ponen huevos, que son huevos amarillos, en un pequeño tallo donde se mantienen alejados de la hoja. Y cuando los huevos nacen en unos cinco días, sus larvas parecen como pequeñas escamas marrones que verás en las plantas de la casa. Los sílidos pueden tener tres o cuatro generaciones al año, y la población seguirá creciendo. A pesar de que los sílidos son insectos que se alimentan de la savia, el daño que causa va mucho más allá de cómo se alimentan de nuestras plantas, ya que producen una toxina en la saliva que inyectan en la propia planta. Esto hace que las plantas se atrofien y se pongan amarillas, y el fruto del tomate o los tubérculos de la papa pueden ser pequeños o sin forma. La enfermedad que causan estos insectos con su saliva tóxica se conoce como amarillamiento del sílido. Los sílidos son realmente un agente destructor en gran cantidad de cultivos. Tanto así que si usted está tratando de cultivar en una granja pequeña o en un proyecto de agricultura comunitaria como los CSA, puede perder bastante número de sus papas ya que éstas no podrán venderse. Los insectos llegan a nuestra zona y como se mencionó anteriormente, no se notan mucho. Pero una de las cosas que usted como jardinero puede buscar es el excremento de los sílidos. Este excremento parece sal o azúcar, como si alguien hubiera arrojado una taza de sal o azúcar sobre la planta misma, como usted puede ver en esta fotografía. Así que es realmente obvio. Otro indicio de los sílidos es la presencia de las avispas amarillas. Estas avispas son bastante molestas en los pignis y adoran este material de desecho porque es básicamente azúcar, por lo que estarán rondeando la planta con sílidos. Es posible que vea mucha actividad de avispas alrededor de sus papas o de sus plantas de tomate y cuando se acerque con cuidado verá que están limpiando la planta de este material de desecho. Estas son dos formas diferentes de saber si su planta tiene un problema con sílidos. Controlar los sílidos es muy difícil, ya que no hay muchos insecticidas que sean realmente eficaces en contra de ellos. Es importante que usted revise sus plantas constantemente en búsqueda de cualquiera laumalía antes de que el problema se convierta en algo grave. Si usted encuentra indicios de sílidos temprano, entonces podrá usar un insecticida jabonoso que podrá rociar en la parte superior e inferior de las hojas. Este es otro problema con este tipo de insectos, y es que las ninfas jóvenes se adhieren a la parte superior y a la parte inferior de las hojas. Y como el docel de las papas y los tomates puede ser algo denso, será un verdadero desafío entrar al docel con un aerosol de insecticida jabonoso o alguno de los pesticidas que están etiquetados para el control de estos insectos. Lo importante es actuar temprano y comenzar a explorar sus plantas ahora para detectar cualquier problema con el sílido de la papa y el tomate. Aprende más. Crecer más. Contacte a su oficina local de CSI Extension para más información. Muchas gracias.